Nuevamente en este patio, lugar que es testigo de tantas cosas que nos convocan, como nos convoca hoy el inicio de un nuevo ciclo lectivo. Quedaron atrás las tan ansiadas vacaciones y es momento de conectarnos con otras cosas, con los horarios, las fotocopias, los libros, las carpetas, las tareas, las evaluaciones, etc. Como comunidad educativa, renovamos una vez más nuestros deseos de trabajar por una escuela cada vez más inclusiva, por una educación de calidad para nuestros jóvenes. Es el rol de la escuela, pero es también el rol de la familia, acompañarnos en este nuevo recorrido. Para algunos su primer año en la técnica, con todo lo que hizo Conlleva, nuevos compañeros, nuevos docentes, nuevos lugares, nuevos desafíos, nuevas experiencias. Para otros, simplemente un año más. Para algunos, cambiar de turno y empezar a cursar a la mañana. Para los más grandes, nuestros queridos chicos de sexto, el último año aquí, cargado de emociones, de expectativas, de beneficios, de reuniones, las chombas, el UPD, el UUD, etc. Deseamos que sea un gran año, que disfruten del recorrido. La secundaria es una de las etapas más hermosas de la vida. En ella nacen vínculos que quizás los acompañarán siempre. Se atesoran anécdotas, historias de grupo, se comparten sueños, florecen ideas. Es nuestro rol, digo el de los adultos, docentes y familia, acompañarlos con una mirada amorosa, pero firme, para que este definitivamente sea un gran año. Bienvenidos. Gracias.